En Serbia, un tiroteo en una escuela del centro de Belgrado deja nueve muertos y varios heridos. Un joven de 14 años, alumno de séptimo curso, disparó en la mañana del miércoles contra sus compañeros y el personal docente y de seguridad, supuestamente con una pistola de su padre. El alumno, presunto autor del crimen, fue detenido en el patio de la escuela Vladislav Rimnikar. De los nueve muertos, ocho son menores de edad. El noveno es el vigilante del colegio. Seis alumnos y una docente están siendo atendidos en dos hospitales de Belgrado. La policía investiga en el lugar de la tragedia.